El proyecto emplea la tecnología para solucionar un problema de la comunidad, potenciando de esta manera la proyección del centro y su cometido comunitario. Para ello, se busca impactar en la calidad de vida de las personas, buscando una solución ecoamigable al problema del hábitat, mejorando la calidad del aire, del suelo y del agua, además de aportar una solución a la problemática de la vivienda. Propone crear un sistema de producción de caña y bambú en las orillas de los arroyos más afectados de la zona hoy, generando así fuentes de trabajo desde el momento de la preparación de los terrenos, habilitando variados microemprendimientos para la industrialización de la caña bambú, para artesanías, elaboración del brote del bambú para el consumo y además la innovación de utilizar los desechos, restos de bambú, acerrín, cáscara y hojas de bambú para construir el bloque ecoamigable en mi pambú. El proyecto surge como una iniciativa en nuestro centro, donde en una investigación y trabajo de campo, acompañados por profesionales, se concluye en el impacto positivo en el suelo, agua y aire de la plantación de bambú en las márgenes de los arroyos Miguelete y Pantanoso. Para reducir la contaminación de las aguas grises del Miguelete y Pantanoso, generará fuentes laborales en las zonas afritadas. Por medio de la plantación de bambú, se buscará promover la generación de empleo a través del emprendedurismo y el apoyo de organizaciones gubernamentales que asesoren y lo potencien. El SEC, desde hace siete años, viene trabajando con proyectos que involucran esta temática, problematizando la situación e intentando, por medio de la tecnología, dar posibles soluciones. Nuestros equipos docentes cuentan con profusa experiencia en el trabajo en metodología de proyecto, potenciando la labor colectiva, constituyéndose en el motor de inquietud e investigación de nuestros estudiantes. En 2019, los estudiantes del SEC La Teja realizan un experimento empleando bambú, el cual logra captar con sus raíces la contaminación que producen las aguas grises que desagotan algunas casas próximas a los arroyos Miguelete y Pantanoso, purificándolas. Un modelo comparativo de Inbar señala que en un periodo de diez años, una hectárea de bambú de China captura 30 toneladas de dióxido de carbono más que una plantación del mismo tamaño de abetos. El Centro Educativo Comunitario La Teja se ha posicionado en la zona como un referente de innovación y tecnología, ofreciéndose como laboratorio de actividades, poniendo a disposición de la comunidad los medios tecnológicos disponibles en nuestro centro e interviniendo en diversas propuestas con nuestros estudiantes, los cuales, aún habiendo egresado, podrán continuar con sus proyectos. La mayoría de nuestros estudiantes residen en las cercanías del Arroyo Pantanoso, el proyecto busca, a través de ellos, involucrar a dicha población, la cual, a consecuencia de las problemáticas socioeconómicas, culturales y educativas, vive el resultado del histórico maltrato a estos arroyos.